Dale, que esté matándote, aquí siempre se asoma. No puedo, amigo, el verso se está viendo siempre. Tú eres malo y eres frío siempre. La propia Betty, estamos en España, en Barcelona. Tú eres el Real Betis. El Real Betis. Si tú me vas a robar un video, mamá huevo. Yo soy feo, por lo menos no tengo un video. Digo, Juan, ¿qué es lo que tú viste? Bien, pero te viste por el chamatito de panas. Por fin, sí. Mira, te hablo claro que esto es muy de papaya. Tanto real en el video, no importa falta ni papaya. O sea, en reproducciones, si es tanto lo que tú buscas, te voy a dar una pelu, una paniza, que será muy brusca. Muy brusca. No te vayas a tu maldita locura. Claro, tu batalla tiene su vaina porque la gente la juega sinvergonzura. Claro, que tú no tienes escritura. Tienes la chiva fea y tu cabeza dura. Si tu cabeza dura, es la misma decida. Está dura porque tú le das mamones. Claro, claro que tú eres muy soplacondones. Si al no me de sinvergonzura tu video no tuviera 5.000 reproducciones. ¿Cuáles condones? Maldito, si tú no tienes ni qué. Si tú le pones, te vienes la cabeza con un sincerco. Está dura, Martín. No voy a retroceder. Échate para atrás. Eres un alquimio como fidel. Mira. Te hablo claro, este se desplaza. No puedes conmigo. Yo te doy una guasaza. Ese yo traigo mujeres para batalla. Que ahora es la tuya. Pero cuando uno hace fiesta, cuando el gato no está en casa. Cuando el gato no está en casa, siempre que no está enfocado. Por eso es que en esto te encuentras tú como frutado. La franera me va a ir, pero me eres súper dotado. Maldito, y unos pantalones te los pones todo pegado. Mira. Este siempre cristalón no se encastilla. Te voy a matar porque mi cerebro va a quirvilla. Te hablo claro que yo soy el de esta cuchilla. Tienes una vaina de Jason. Yo soy Freddy, me meto en tu pesadilla. Yo soy Freddy, te metes en mi pesadilla. No eres Jason. En esto yo le meto, y te fue un full inyección. Meto la rima. Persuasion. Y por eso, como rumbera, la conexión. Claro. Persuasion, marico. Te lo creo que es la vaina que está afluada. Tú estás diciendo de la inyección. A tu gata tuve que aplicar la inyección como la canción de Adelta Roja. ¿Cuál canción? ¿Cuál grata? Siente que por eso es que las rimas, Maldito, usted las dilata. Con esa cabeza no es buen grata. Última y última. No puedes, conmigo te voy a quitar el respeto. Porque tú estás hablando tanto de mi cabeza. Te falta el respeto. ¿Tú estás pendiente de morderme la Toretto? ¿Cuál respeto? ¿Cuál Toretto? ¿Hay una dos veces repetiste? Por eso lo que hablas es pura jefe. Tu franela es vieja. Y por eso es que de mentalidad fuerte tú careces.